Fui soldado conscripto en 1982 en la compañía comando y servicio de la tercera brigada de en la ciudad de Curzucuatiá, donde a partir del 3 de febrero quedó incorporado y una vez que se desplaza toda la compañía comando y servicio, 120 soldados, hacía falta cuatro integrantes soldados concripto para cubrir los elementos que faltaban. Fue así que el soldado Ferreira, Osuna, Gómez y yo nos presentamos, nos convocaron y nos dijeron si queríamos ir al sur. Los cuatro fuimos voluntarios. Malvinas para mí significa un legado, un legado de expresar los sentimientos que nosotros teníamos en aquel momento. Desde nuestra infancia nosotros nos enseñaron valores, valores históricos, valores de patriotismo y nosotros mamamos esa educación y esa cultura y la expresamos después cuando éramos jóvenes. Por eso por ahí cuando uno dice hubo muchos voluntarios para ir a la guerra, por ahí no se entiende, no se comprende. Llevado al contexto actual, es imposible. Pero en aquel momento los jóvenes argentinos teníamos un fervor muy grande por defender la cuestión identitaria, el patriotismo. Esta palabra que por ahí para algunos no significa mucho, pero para nosotros sí y es lo que queremos que se rescate. Porque creemos que de esa cuestión identitaria es la que realmente nos puede llegar a unir a todo el pueblo argentino sin distinción de banderías políticas. Entonces tomo la decisión de hacerle una carta y copio de un folleto una frase que me pareció más adecuada para que mi padre se sienta orgulloso de aquel entonces, de lo que yo iba a hacer. Se acercaba cada vez el final y a esa carta yo me quiero remitir. Querido papá, ante todo quiero que sepas que me encuentro bien a pesar de todo lo que estamos pasando acá. Ya hace casi un mes que estamos recibiendo varios bombardeos de los que nos hemos salvado solo porque Dios no ha querido que nos pase nada. Recién, hace unos momentos, son las 9.30 horas. Atacaron aviones, por suerte nada pasó. Como vinieron se fueron y así todo el día sobrevuelan a 9.000 o 10.000 metros de altura para que no nos alcance la artillería antiaérea. Y por las noches recibimos los bombardeos de los barcos que se ponen a más de 20 kilómetros de la costa. Te diré que ya me estoy acostumbrando a recibir confites de los ingleses y que si Dios quiere y ha querido hasta ahora no me pase nada, es porque nada me pasará y pronto volveré. Yo tengo fe en ello. Querido papá, si bien en verdad el final de mi camino ha llegado, quiero que sepas que me siento orgulloso de ser argentino, de defender la patria y de ser tu hijo, quiero pedirte que se te borre de la cabeza eso de ser voluntario. Dejá eso para los jóvenes que no sufren reuma. Ya demasiado tenés con dos metidos en esto, de la familia. Acá hace mucho frío, hay mucha humedad y sufre el hambre viviendo la mugre. Así es la guerra, pero mi espíritu aún está alto y me siento orgulloso de estar acá. Me despido de vos con un fuerte abrazo y un beso. Recíbelo de tu hijo que tanto te quiere y pronto volverá. Ricardo, posdata. Por favor, papá, no digas nada de esto a mamá. No dejes que ella sufra. Si el final de mi camino ha llegado, es porque las puertas de la gloria habré encontrado y habré entrado al salón de los héroes de la patria, tu hijo.